Chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, tenemos aquí chicos a Taliskator, Guarrisca. Chicos, tuvimos suerte el día de hoy. No les traigo el clip porque no lo grabé. Estábamos en directo antes de la hora de contenido, antes de que se acabara la evolución de EVE. Me dice 10 EVE. Y en el penúltimo EVE, chicos, sacamos a Talisca. Ya, Talisca que... cartita que estábamos buscando para ver si nos salía el EVE, ya porque está en la versión SIF. Y ahí poder meterlo en el del Team of the Week y después en esta porque ahí queda con dos playstyle más. Pero nos salió el SIF, así que bueno, estamos conformes porque es una carta que sí o sí, chicos, quería hacer. La de Talisca, sí o sí, porque la otra versión, que de hecho creo que la tengo. Sí, pues todavía no la mando. No la voy a enviar en ningún SBC porque esta versión, chico, en un futuro nunca se sabe. Tal vez se puede evolucionar de nuevo y puede que quede mejor. Ya, nunca se sabe porque siempre es que... Esta es una carta buena, ya que sigue siendo una locura. Pero la otra versión, chicos... Uy, el WhatsApp, chicos. Chicoco. La otra versión, claro, tiene mucho más pase, tiene mucha más definición, tiene mucho más cabezazo, ya. Es una locura esta carta. Bueno, y el playstyle plus. Es una locura esta cartita de Talisca, chicos. Y también hicimos a Rubén Neves. Rubén. Le hicimos review. Está en el canal secundario para que vayan a ver los golacos que hicimos, chicos. 12 goles espectaculares. Y bueno, una carta que me encantó. Me encantó. Me gustó para atacar mucho más que el Gullis que tengo aquí, ya. Sí, un poco controversial la opinión, pero me gustó más para atacar. Y esta cartita, chicos, que, bueno, va a mejorar. Ya, esos son como los upgrade. En esta formación no puedo poner a Hansen con química. Ya, ahí se vería feo, pero esta es como la formación titular. Con Hansen por derecha, Talisca por izquierda. Braithwaite delantero. Esta sería la formación de 4-3-2-1. Ya que les voy a mostrar igual cómo quedan en el juego. Tienen las tácticas en mi canal secundario. Matados por izquierda no me gusta mucho, pero bueno, como Neves tiene el mejor tiro lejano que he probado en un mediocampista, lo dejo ahí, chicos. Ya, de verdad, vayan a ver los goles que hicimos con Neves. Pero bueno, equiparro. Vamos a ver las jugaditas que las hice todas en la Copa, Copa Cojones. Estoy en segunda división, así que fueron partidos realmente complicados. Así que ahí es donde probamos a Talisca y me encantó la carta, chicos. Me fascinó porque tiene todo lo que yo o lo que a mí me gusta en un delantero. Y van a ver una jugada, chicos, contra Van Dijk en donde no la hace ni cosquilla porque hay mucha gente que se queja del balance. Pero tienen que probarlo para darse cuenta de que realmente es lo que menos importa en la carta. Te lo juro. Bueno, yo le tengo fe a esta carta porque ya con esta es una buena combinación. La arrastrada y después el otro, el Verbatop. Yo había probado la versión ya, bueno, tengo la versión esa de Centurión. Y el balance nunca me hizo, nunca fue algo malo de la carta, nunca lo encontré algo malo. Así que ahí está Neves, ya con el tiro de afuera que es locura, locura parda. Y esta versión, chicos, de Talisca es un súper Talisca, te lo juro. Es muy potente, muy potente esta carta. Regateando, dando pase, dribleando que tiene 95. Para la altura que tiene, se gira, puta, espectacular, chicos, espectacular. Y sí, recomendadísimo. En caso de que le salga en el IF, chicos, es una de las cartas, yo creo, para hacer. Claro, entre Malen y Talisca, bueno, es que igual Malen no sé. Hay cartas que quedan con 5-5 y todo eso, pero no toda la gente tiene las combinaciones con los Founders, ¿cierto? Entonces, si no tienen los Founders ya, o lo usaron en un Braithwaite o algo así, Talisca yo creo que puede ser de las mejores cartas para evolucionar. Porque, bueno, son dos evoluciones del mismo tipo. Entonces pueden gastar una Talisca y la otra... Ahí ven. O sea, si sacan un Talisca así, porque ya el IF ya no vale porque se fue la mejora de IF, la evolución de IF. Si le sale un SIF en la mejora, evolucionelo, che. Evolucionelo. Recomendadísimo. Y bueno, Sterling ahí haciendo de la suya. No sé si creo que ya pasó la jugadita de Talisca contra Banduka, que fue espectacular, ni lo movió Banduka y estaba ahí, pero... Estaba ahí ya fusionándose con Talisca. ¿Y qué otra cosa, chicos? Bueno, estamos guardando ya sobre para los TOTI. Hoy día me gasté hartas monedas, sí, porque... La mejora de Talisca cuesta 100.000 monedas. Y gasté otras 100.000 en... En sacar ahí los IF. Entonces... Ahí está, esta es la jugada, chicos. ¿Vieron eso, no? Qué locura. Qué locura de... No le hizo ni cosquillas, como digo. Así que no, locura Talisca, chicos. Me encantó. ¿Y qué te iba a decir? Claro, estamos guardando sobrecitos. Tenemos 1.700.000, algo así, para... O un poquito más, creo. Porque tengo hartas cosas para vender. Y... Y eso ya lo vamos a acumular en sobre. Yo creo que ya ahora sí o sí, hay que guardar sobre. Porque, claro, se viene un... Un SDC potente. No sé si ya estará filtrado, pero... Y él creo que puso que va a haber un Centurión SDC. Y, claro, todo el mundo piensa que puede ser o Yairzinho o... O Zico. Imagínate, sacan a Zico, chicos. Qué locura sería. Un Zico Centurión ahí... En época Toti y puta. GG. Yo me quiero hacer a Eusebio, pero claro... Si viene un Zico o un Yairzinho... Cambian los planes. Evidentemente, Eusebio es buenísimo. Sí, es una locura. Pero, bueno... Hay hartas cartas filtradas, pero no quiero decir nada... Porque hay gente que... Que siempre prefiere no saberlo, así que... Pero, bueno, lo que es especulación es que puede venir un Zico o Yairzinho... Porque, claro, tiene que haber un SDC potente. ¿Cierto? Y, bueno, chicos... Ahí estamos. Ahí estamos. Yo, la verdad... Estoy cómodo jugando... Con la 4-3-2-1. No uso ninguna otra formación. Ninguna otra. La 4-2-3-1, después del parche, no la he probado casi nada, chicos. Y era mi favorita antes. Pero hay partidos en los que me he sentido un poquito en desventaja con la 4-3-2-1. Que tal vez el rival... Tiene el mismo nivel que yo... Pero por algún motivo... Como que... Me gana el medio campo. Con la misma formación. Entonces... No sé si probar otro tipo de... Otro ajuste en la táctica con la misma formación. Porque... En defensa estoy sufriendo mucho. En algunos partidos. Contra rivales top, obviamente. Contra rivales que... Que tienen como... Puta, un juego muy meta y todo eso. Quedo muy en desventaja. Y... Siento que ellos defienden muy bien. Como que no tienen... Problema. Entonces ahí no sé. No sé qué hacer con la táctica. Porque hay un poquito de... De falencias en defensa para... Para mí. En algunos partidos. Bueno chicos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ah, otra cosa. Ayer, claro, la gente... Igual es raro. Yo este lo usé de MC y no me rindió. Chicos. Yo a Miole lo probé de delantero. Ya. Lo encontré... Una carta buena. Pero no es como Braithwaite y esas cartas. De hecho hoy día lo usé un poquito de delantero. Mientras hice a Taliska en algunos partidos de revulsivo para probarlo. De delantero. Y... No lo encontré la gran cosa. A... A Müller. La verdad. También se debe a que he probado muy buenas cartas. Ya. O cartas como... Más de mi estilo. Puede ser. Pero... Bueno. Son cosas... Que cada uno... Ve en las cartas. Cosas distintas que cada uno ve. Que uno tiene con las cartas. Buena carta sí. Obviamente. Pero no me gustó. Eso no es. Ahí está chicos. Ya. Taliska locura. Así que... Se queda pues. Se queda esta carta honra de Taliska. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Muack.